Estamos con Eduardo Bolinches de Bolsacash.com. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas, gracias por invitarme aquí a vuestro stand. Bueno, Eduardo, yo de entrada te tengo que poner en un compromiso, porque el año pasado, aquí en el Forex Day, estuvimos hablando, tuvimos una entrevista y me contaste que me preparara para, en octubre de 2014, que hubiera un crash de una burbuja, de la burbuja que estábamos viendo en bolsas, en algunos índices estadounidenses. Sí, correcto. Ese cataclismo no llegó. No. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos lo puedes explicar? Bueno, lo primero que tengo que decir es que me he equivocado en cuanto al timing, pero no en cuanto a que la burbuja sigue. Sigue y explotar explotará. El argumento para ello lo escribimos hace un año y sigue siendo el mismo, ¿no? Hemos tenido muchos cuantitanism, cuantitanism 1, el 2, el 3, Operación Twist, cuantitanism 3 indefinido, y ahora pues llega ya el momento de subida de tipos, ¿no? La Reserva Federal Americana va a tener que subir los tipos bien a mitad verano, se cree que no, viene a finales, yo creo que soy de la opinión que en septiembre, octubre, veremos subida de tipos, no a final de este año, sino a final del verano, y creo que es el detonante que falta, ese será el detonante que desencadene la pérdida de soportes. Va a hacer oídos sordos Janet Yellen a las recomendaciones que está recibiendo de entidades como el FMI, que se espere hasta 2016, no va a hacer ni caso. Los americanos si por algo se denotan es por proteger su propia economía, entonces les va a dar igual lo que reciban órdenes, las órdenes las hemos recibido nosotros en nuestro momento desde Bruselas, pero no creo que Janet Yellen vaya a estar obedeciendo órdenes de cualquier otro ente, ¿no? Por lo tanto, creo que el mercado se está preparando, hay una situación técnica muy complicada, seguimos subiendo por inercia, seguimos teniendo algún mínimo que otro creciente, incluso relativamente hace poco tuvimos nuevos máximos, tanto en el SP500 como en el Dow Jones Industriales, pero si profundizamos un poquito más dentro de esos gráficos, vamos a ver como otros sectores, por ejemplo el Dow Jones de Industriales, no ha confirmado los máximos del SP500, el Dow Jones de Transportes ni de lejos ha confirmado los nuevos máximos que hemos visto en el SP500 y en el Nasdaq y el Dow Jones Utilities tampoco, y de hecho muchas empresas grandes, directores de los índices, de los que empujan los índices, como puede ser Walmart, por ejemplo, un indicador adelantado por antonomasia, ¿no? Si por algo se reconoce la economía es por el peso tan importante que tiene el sector interno del consumo, el consumo interno, perdón, el termómetro de Walmart es un termómetro perfecto para medir el consumo interno de Estados Unidos como vano, pues bueno, vemos gráficos como el de Walmart muy alejados de máximos, pero desde hace muchos meses, empresas como UPS de Transportes, claro, si la gente no compra tampoco se transporta, con lo cual también están muy alejados, y empresas también de construcción como Caterpillar, muy ligados a la construcción, a sectores importantísimos en la economía de Estados Unidos, están todos muy, pero que muy alejados de máximos. O sea, estamos viendo que estos teóricos líderes, ¿no?, del mercado americano no están tirando del carro. Efectivamente. Y esto es lo que, de alguna manera, nos está indicando que esta burbuja sí que está ya por estallar. Sí, correcto. Nos está diciendo que los índices siguen subiendo por inercia, pero ya no los sectores al unísono. Es decir, ya estamos viendo como el sector de utilities ya no sube, como el sector de transportes ya no sube, y empresas puntuales como las que he nombrado tampoco están subiendo, y de hecho están ya alejadas. Y se han perdido soportes importantes, y eso es lo importante. Por ejemplo, el Dow Jones de Transportes ha perdido un soporte importantísimo. El problema es que el gran índice, el Super S&P 500, pues aún está cotizando por encima de soportes importantísimos. No se han perdido los 2.065 puntos. Esta va a ser la primera alarma que se encienda. 2.065 puntos, 17.600 puntos del Dow Jones Industriales, por tener las dos referencias de los dos índices que la gente más sigue. Esos dos niveles todavía no han sido perdidos. Pero, insisto, en el Dow Jones de Transportes están perdidos y muy bien perdidos. Entonces, ahí está la señal, ahí está la advertencia. No tiene la culpa en gran medida la fortaleza del dólar que se ha visto durante lo que llevamos de año, aunque ahora ya ha retrocedido un poquito. Y si realmente entonces la FED toma las medidas, normaliza su política monetaria, ¿no va a ser esto todavía más contraproducente? A lo mejor es el catalizador que necesitamos. El catalizador de explosión de burbuja sin duda va a ser la subida de tipos. La fortaleza que hemos tenido momentánea del dólar americano es cierto que va a lastrar los resultados a las empresas americanas, eso es cierto, que duda cabe, pero lo va a hacer a medio-largo plazo. Es decir, no ha sido un componente para decir, vamos a darnos la vuelta. No, es un conjunto de muchas cosas. Son siete años subiendo. El SP500 hace siete años estaba en 650 puntos. 666, número del diablo. Estamos hablando que hemos superado los 2100. Siete años. Las reacciones, las correcciones, mejor dicho, que hemos visto por el camino han sido importantes, pero siempre para subir y marcar un nuevo máximo respecto al anterior. Todavía estamos así. Es decir, insisto, soportes importantes no se ha perdido ninguno en los índices importantísimos. Pero los sectores que importan, los que seguimos la teoría de Dow, ya estamos viendo que hay muchas divergencias. Cogemos un RSI y también vemos divergencias. Es decir, los grandes sectores, los que están muy sensibles a los tipos de interés, sector utilities, se han dado la vuelta. Empresas concretas que detectan muy bien los ciclos, se han dado la vuelta. Es decir, la alarma está ahí para quien quiera verla. Que el Taming en su momento, hace un año me equivoqué y que puse una fecha. Bueno, no cuesta nada volver a ponerla porque vuelvo a decir el próximo año que me he vuelto a equivocar. Al final las burbujas explotan, sí o sí, ¿no? El detonante va a ser la subida de tipos. ¿Cuándo van a subir? No lo sé, pero yo intuyo por apostar, por decir algo, septiembre, octubre. Y creo que está todo el mundo esperando esa gotita que colme el vaso que hará que se pierdan... Hará que pierdan ese tipo de soportes tan importantes como hacía referencia. 2.065 en el S&P 500, 17.600 en el Dow Jones Industriales y sin duda también hay que decir que hay muchísimos soportes por romper. No porque se rompa esta referencia, ya nos hemos girado definitivamente. Habrá que ver la calidad de la caída y sobre todo la fortaleza de la reacción que venga luego. Es decir, si esa reacción nos manda a hacer un nuevo máximo histórico, pues la burbuja sigue. Sí, pero mucho me temo que los máximos se han visto y cuando venga la reacción ya no vamos a marcar un nuevo máximo. Esto es como el que sube una cuesta en un coche y pone punto muerto. Seguimos escalando, seguimos subiendo por la pendiente, pero la velocidad se está desacelerando porque estamos en punto muerto. Es decir, seguimos avanzando metros, pero a pesar de tener una pendiente positiva, pero la velocidad decrece de forma brutal. Esa es la fotografía del mercado de valores estadounidense a mi modo de ver. Y si nos venimos para aquí, no nos queda mucho tiempo, pero no me gustaría cerrar la entrevista sin obtener tu visión sobre el mercado europeo, España, el IBEX 35. Dime algunos sectores que veas interesantes. Bueno, más que sectores, yo me centro más en los índices, son más sencillos de seguir. Por un lado tenemos una fortaleza del DAX que ahora empieza a ponerse en entredicho debido al resurgir de la fortaleza del euro. El DAX tiene un componente muy importante en el sector de exportación en sus empresas, químicas, farmacéuticas, automoción, o sea, brutal. Entonces, bueno, si comenzamos el año por debajo los 10.000, acabamos el mes de enero por encima de los 11.000, febrero por encima de los 12.000 y el marzo estábamos en 12.500, si ahora viene esa fortaleza puntual del euro porque Draghi, porque el Banco Centro Europeo vuelve a darle una patada a la lata... No en vano, recientemente tuvimos a Merkel haciendo algo bastante insólito, que es decir que el euro estaba demasiado fuerte. Es que la vida suya va en ello, las exportaciones alemanas van en ello, ¿no? Entonces no necesitan, ¿quién va a comprar un Mercedes? ¿Quién va a comprar un Audi? ¿Quién va a comprar con un dólar así de fuerte, no? Entonces este es el problema. Si ahora volvemos a tener una fortaleza del euro, el DAX lo va a sufrir como el que más, de la misma forma que subió el que más en el principio de año. O sea, los tres primeros meses del DAX han sido brutales. Si venimos para casa, si venimos para el índice IBEX 35, 11.200. 11.200. ¿Estamos cotizando por debajo? Estamos en la playa o jugando al pipón o paseando al perro, me da igual. No hay que estar en el mercado por debajo de los 11.200. Se denotará que ha pasado lo mejor, es decir, que se pierde ya la tendencia alcista. Definitivamente con cierres por debajo de media de 200 sesiones. Aproximadamente estamos hablando de los 10.780 puntos en el índice IBEX 35. Yo creo que es cuestión de semanas que no de meses que veamos esto. Pero claro, hace falta esa ayudita de un euro fortalecido, de un DAX que consuma también la pérdida precisamente de los 11.200. Y es una cifra que le viene muy bien tanto al DAX como al índice IBEX 35. 11.200 creo que es la puerta que limita el bien y el mal. Entonces, cuidado con ese nivel y yo siempre suelo decir lo mismo. Si perdemos la media de 200 sesiones, que debe andar por los 10.700, como he dicho, 80 o algo así, media de 200 sesiones en el IBEX, se pierda lo que se pierda. Hay que vender porque viene un verano muy, pero que muy bajista o caliente. Cada uno que lo vea como quiera. Bueno, pues nos quedamos con esto. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Este nivel de 11.200 que nos alerta Eduardo Bolinches. Gracias. Gracias a vosotros.